Para medicar siempre a tu lado Los capturaron en el preciso momento cuando transaban 5 kilogramos de droga Gildebrando Villavicencio Aniceto fue sorprendido recibiendo la ilegal mercadería De manos de Tania Vázquez Vigil quien llegaba desde la provincia de Suyana La intervención de ambos sujetos se produjo en el terminal Hechiza Cuando la mujer salía de dicho terminal Llevaba en su poder una caja conteniendo 4 paquetes en forma de bola Que la policía minutos después logró detectar Los agentes del orden al abrir los paquetes encontraron que se trataba de pasta básica de cocaína Que tenía como destino el asentamiento humano Las Palmeras El sujeto quien trató de eludir toda responsabilidad Ya tendría antecedentes directos a esta sospechosa entrega Pues según dijo la policía Este purgó condena en el penal Río Seco Por estar inmerso en el delito de tráfico ilícito de drogas Ambas personas fueron llevadas al departamento antidrogas de Piura Para las investigaciones correspondientes Gracias por ver el video Gracias por ver el video